Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Mi nombre es Alejandro Pérez, bienvenidos a este canal. En el vídeo de hoy, en este vídeo, os voy a hablar de cómo definitivamente Renault ha aceptado el préstamo que si no lo hubiera llevado a la quiebra del gobierno francés, y cuál es el condicionado que el gobierno francés le ha puesto y que va a ser beneficioso para todos. ¿Sabéis cuál es? Os lo cuento justo después de que le dais a suscribiros y a la campanita. Así que vamos con unos segundos para que lo hagáis, y os cuento exactamente en qué consiste el acuerdo del gobierno francés que salva a Renault. Bueno, a ver, os dije ya en un vídeo que la Comisión Europea y el gobierno francés estaban intentando trabajar para rescatar al grupo Renault. Y no es que el grupo Renault estuviera en quiebra porque haya hecho mal las cosas. Estaba en quiebra porque no tiene caja suficiente. Ya sea porque la pilla en un momento de inversión en infraestructuras y redes de concesionarios, en fábricas nuevas, o porque es un fabricante que por su característica de vehículo, precio de venda menos precio de compra menos infraestructura, sus margenes son ajustados. Y por lo tanto, cuando se produce una situación como la actual, en la cual se para prácticamente todo el mundo y no se venden vehículos ni en Asia, ni en Europa, ni en América, el grupo francés Renault sufre, ni más ni menos. Y cuando sufres, tienes dos soluciones. Hacer como Toyota decir, mira, yo tengo dinero en la caja para aburrir, por lo tanto no necesito ni ayuda del gobierno japonés, no necesito ayuda de nadie, esto voy a poder superarlo y pasar de ello yo solito, sin preocuparme mucho, y por lo tanto, oye, que no pasa nada, que nadie se preocupe. Y eso es lo que hizo Toyota, pero no. El grupo Renault, el grupo francés, que además ya se rumorea que en el año 2022 va a dejar la Fórmula 1, ya veremos, necesitaba una inyección de liquidez importante. No es la única compañía de Europa que lo necesitaba. En la parte de los aviones, Lufthansa también ha necesitado 9.000 millones de ayuda del gobierno alemán, o sea que no es poca cosa. Pero en este caso Renault ha acabado aceptando la ayuda del gobierno francés. Y además lo ha hecho con una pequeña trampa superinteresante del gobierno francés, un condicionado. ¿Cuál es este condicionado? Obligar a Renault a que acepte y se una a la Alianza de Productores de Baterías Europea. Recordáis que os hablé de ello en un vídeo que tenéis aquí enlazado en el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente. El consorcio europeo de baterías, el EVA 250, es el consorcio que Renault no quería unirse, no quería adherirse y que le va a obligar a adherirse. Y diréis, ¿por qué el gobierno francés le obliga y por qué Renault no se quería meter en ese grupo? Bueno, pues la razón es muy simple. La razón es que el grupo Renault compite con otro fabricante francés y con otros tantos fabricantes no franceses de vehículos eléctricos. ¿Qué sucede? Que una de las normas de ese grupo europeo de desarrollo de las baterías para vehículos eléctricos, uno de sus fines, ya sabéis, os conté que era hacer 20 gigafactorías por toda Europa, ayudas europeas, pero una de las claves también es compartir tecnología. Tecnología de baterías, tecnología en la que se ha desarrollado y cada marca ha invertido, para conjuntamente Europa plantar cara al empuje no solo de China, sino también de países como Corea o países como Japón, con en este caso Panasonic, marcas coreanas como LG o Samsung, o marcas chinas como BID, CATL, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el gobierno francés, de parte del Ministerio de Asuntos Económicos francés, le dijo «Señores de Renault, ¿ustedes quieren una ayuda de 5.000 millones? Pues ya saben, tienen que adherirse a la asociación por el fomento de las baterías a nivel europeo». Oye, mano de santo, antes Renault puso muchos problemas, puso todas las quejas del mundo, y tiene que ver porque sobre todo no quiere compartir con su competidor nacional, el grupo PSA, ya sabéis, Citroën, Peugeot y Opel, la tecnología de baterías. Y por lo tanto, el grupo Renault prefería ir por su cuenta, no compartir la información y los conocimientos que tiene con la tecnología de tanto Nissan como la experiencia de el ZOE, por ejemplo, con sus vecinos de país y tampoco sus vecinos de continente, con la región europea. Por lo tanto, el grupo Renault estaba muy, muy, muy resquemoroso por entrar en ese consorcio y se había negado en un par de ocasiones a pesar de las presiones del gobierno francés. Pero ha llegado la situación del COVID-19, la gente de Renault necesita 5.000 millones para poder seguir operando, y el gobierno francés le ha dicho «Perfecto, si necesitas 5.000 millones, yo te los presto». Pero antes tienes que adherirte a este consorcio. Así que ya tenemos un nuevo fabricante dentro de ese consorcio, del cual hay algunas empresas españolas, pero muy pocas. Y como muchos me habéis dicho en el anterior vídeo sobre esas 20 gigafactorías, tenemos en España una de las mayores minas de litio de Europa. Yo lo desconocía, pero tenemos una de las mayores reservas de litio de Europa, y que si encima tenemos sol, y encima tenemos espacio, y encima tenemos tecnología, ¿por qué no vamos a tener unas condiciones perfectas para que alguna de estas gigafactorías recaigan en España? Ojalá así sea. Pero bueno, lo dicho, detalle curioso e importante, el de Renault, el gobierno francés y el consorcio europeo para desarrollar las baterías eléctricas, que en este caso crece, y cada vez tenemos más fabricantes europeos apostando por un estándar de baterías y una tecnología de baterías propia. Un poquito como los chinos, no nos engañemos, BID y CATL están prácticamente en el mismo camino. Fue BID con las baterías Blade quien más desarrolló las baterías de litio ferrofosfato, pero pocas semanas después, CATL junto con Tesla es quien va a desarrollar las baterías también de litio ferrofosfato para Tesla y la factoría de Shanghái. Por lo tanto, bueno, parece que los chinos trabajan codo a codo bastante mejor que los europeos, y ya sea por la excusa del COVID o ya sea por cualquier otra excusa, no está de más que como europeos nos unamos para hacer frente un poco a la competencia de Estados Unidos y de Asia con el tema de las baterías y los vehículos eléctricos. Así que nada, buenas noticias en este caso. Espero que esta pequeña noticia os haya resultado de interés. Si es así, ya sabéis, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí, gracias por haber llegado al final del vídeo, nos vemos muy pronto. Chao.